Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Los científicos han descubierto un planeta oceánico que estaría a 100 años luz de la Tierra. Está completamente cubierto por una gruesa capa de agua, de acuerdo a los modelos que se han hecho, similar a alguna de las lunas de Júpiter y Saturno, pero superficial. ¿Recuerdan la película de Kevin Costner, Waterworld? Bueno, una película apocalíptica, no era muy buena realmente. Me recuerda ese mundo. Es un poco más grande en tamaño y masa que la Tierra y se encuentra lo suficientemente lejos de su estrella como para poder albergar vida. Pero es un exoplaneta que orbita, fíjense, en un sistema binario, dos pequeñas estrellas en la constelación de Draco y fue descubierto por un equipo internacional de investigadores. Uno de ellos es Charles Cadieux, de la Universidad de Montreal. Él trabaja en el tema exoplanetas y gracias a examinar datos del telescopio espacial TESS de la NASA, cuyo objetivo casualmente es examinar todo el cielo en busca de sistemas planetarios cercanos al nuestro. Un poco eso es lo que puso a los investigadores tras la pista del exoplaneta. Una señal de TESS mostró una ligera disminución en el brillo cada 11 días, lo que permitió a los astrónomos predecir la existencia de un planeta un 70% más grande que la Tierra. Así que el TESS, al igual que Kepler, utiliza el método de los eclipses para poder determinar la presencia de un planeta. Bueno, dijo uno de los investigadores que estaba muy orgulloso de este descubrimiento, muestra el alto calibre que tiene este instrumento. Gracias a ellos y un método además analítico, innovador, pudieron detectar un exoplaneta único en su tipo. Les decía que la estrella anfitrión es mucho más pequeña que nuestro Sol y es una de las dos estrellas de tamaño similar en este sistema binario que están, bueno, a una distancia entre los dos, entre el par, no muy grande, de 97 unidades astronómicas. Cada unidad astronómica equivale a la distancia Tierra-Sol. Bueno, obviamente que el telescopio TESS las ve como si fuera un solo punto de luz, pero a través de más observaciones los astrónomos pudieron establecer que en realidad eran dos estrellas. La que se llama TOI 1452b orbita a la otra, 1452 hacia secas. Luego les llevó más de 50 horas estimar la masa del planeta, que se cree que es casi 5 veces la de la Tierra. Probablemente sea rocoso como nuestro planeta, pero acá viene el tema. Su radio, masa y densidad sugieren un mundo muy diferente al nuestro. La Tierra, decimos que es esencialmente el planeta azul, lo conocemos como planeta azul, pero esencialmente es un planeta muy seco, porque a pesar de que el 70% de la superficie está cubierta por océanos, si tomamos en cuenta todo el volumen del planeta, el agua en realidad solo, o toda la masa, mejor dicho, del planeta, el agua en realidad solo constituye una fracción insignificante, menos del 1%. Y en los últimos años, los astrónomos han identificado y determinado el radio y la masa de muchos exoplanetas, con un tamaño entre la Tierra y Neptuno, alrededor de 3,8 veces más grande que la Tierra. Algunos de estos tienen una densidad que solo puede explicarse si una gran fracción de su masa está formada por materiales más ligeros que los que componen la estructura interna de la Tierra, y aquí es donde aparece el agua. Estos mundos hipotéticos han sido denominados justamente como planetas oceánicos. Y TOI 1452b es, para los expertos, uno de los mejores candidatos para un planeta oceánico que se haya encontrado hasta la fecha, porque su radio y masa sugieren una densidad mucho más baja de lo que cabría esperar de un planeta que está compuesto básicamente de metal y roca como la Tierra. Incluso los análisis muestran que el agua puede representar hasta el 30% de la masa de este planeta, que es una proporción, miren, similar a la de algunos satélites naturales de nuestro sistema solar, como las lunas de Júpiter, Ganymede y Calisto, y la luna de Saturno, Titán y Encelado. Claro que en el caso de esas lunas, el agua es subterránea. ¿Se espera entonces que TOI 1452b sea un candidato perfecto para una mayor observación? Por parte, por supuesto, ya conocemos la respuesta del telescopio espacial James Webb. Así que esta era la noticia que tenía para compartir con ustedes. Otro mundo oceánico que realmente no se han descubierto tanto y aparentemente, sobre todo cuando se hacen los cálculos de densidad, estaríamos hablando del mejor candidato hasta la fecha para ser un mundo oceánico. A pesar de que la distancia del planeta indica que es difícil que tenga vida, cuidado, siempre que hay agua, bueno, que es un medio tan especial y tan adecuado para la vida, habría que ponerlo bajo sospecha y bajo la mira. Gracias y hasta el próximo reporte. ¡Gracias!